Te envuelve, todo lo que da la vida te devuelve, cuando haces el mal te envuelve, y si das amor también. Sur Solidario es una fundación que hace seis años empezó a trabajar en barrios de Banfield y Loma de Zamora, con grandes objetivos, uno de los cuales primeramente es y fue logrado que era mostrar un modelo fácilmente copiable por cualquier ciudadano, que es fundar justamente una fundación o un movimiento que sea solidario, sin apoyo político, religioso, ni de dinero, solamente con intención y amor. Los primeros cinco años fueron de mucho remo y pudimos concretar muchos de los sueños que nos habíamos planteado, que bueno, fueron muchos, pero pudimos agarrar lugares que estaban en desuso, convertirlos en comedores comunitarios, mantenerlos, mejorarlos, y hoy están convertidos en sedes, porque no solo quedamos la alimentación o necesidades básicas como la vestimenta, sino que damos apoyo escolar, computación, damos talleres de reciclaje, huertas orgánicas, tejido, fieltro, muchísimas actividades que tienen que ver con la educación de los chicos, con lo cual fue tomando forma y bueno, el año pasado decidimos hacer un gran evento, que fue una cena que nos permitió dar la posibilidad de conocernos con mucha gente y nos abrieron muchísimas puertas, con lo cual se nos alivianó considerablemente el camino y hoy podemos decir que Sur Solidario ha tomado un vuelco muy importante y estamos dando una huella en la comunidad, en nuestros barrios, y los chicos a medida que crecen los vamos viendo los cambios y para nosotros es una gratificación muy grande porque empezamos con 100% de intención, la continuamos, pero con mucha humildad y mucho sacrificio entre todos y es una fundación que se nutre de voluntarios. Puede convertirse en voluntario visitando nuestra página que es www.sursolidario.org hay un formulario donde cada persona se puede postular y poner la manera en que quiera ayudar nosotros siempre decimos que esto tiene que ser un ida y vuelta, que la gente que viene a ayudar y a empujar el carro de la fundación también se tiene que llevar y es lo que nosotros decimos que el todo vuelve, como dice Axel, que es otro voluntario importante, que toda la intención esa que cada uno trae por los chicos y por mejorar los barrios tiene que ser retroalimentada. Jorge Mancini con una movida solidaria, siempre Agüec presente, con todo lo que tiene que ver con la solidaridad, hoy con Sur Solidario, con Axel Capadrina, esta fundación, y un trabajo que ellos mismos nos dijeron que tiene mucho de apoyo de Agüec. Sí, bueno, ya empezamos a charlar hace más o menos un mes, empezamos a diagramar este día de fiesta, este día solidario, en donde vamos a contar con la presencia de Axel, de Sergio Lapegüe, de muchos famosos, lástima que el día no nos acompañó porque en realidad iba a ser una actividad al aire libre, donde participen las familias, donde iba a haber juegos, donde iba a haber entretenimiento, pero bueno, nada nos detiene a la hora de ser solidarios, ni las malas condiciones climáticas que lamentablemente nos tocó vivir, pero con muchas ganas, como lo hacemos siempre, yo creo que los trabajadores somos solidarios, apadrinamos ya hace muchos años un colegio en el paraje La Sanja en Chicuana, Salta, estuvimos hace poquitito en misión, en la escuela número 20, en la escuela de fronteras, siempre tratando de darle una mano a quien lo necesita, y la verdad, agradecerle a Pasti, que es un fenómeno, que es el presidente de la Fundación Sur Solidario, a todo el equipo que tiene de jóvenes, que la verdad que es admirable el trabajo que ellos están llevando adelante, hay 280 chicos que desde la Fundación se lo está ayudando, con comedores, con salas de atención primaria, y la verdad, en toda la zona sur, y la verdad que son un ejemplo, ojalá que haya muchísima gente como Pasti, como Lapegüe, Lapegüe, La Hija, que es la que coordina todo esto. Es la que está coordinando, todos los chicos, que la verdad, ese compromiso que tienen para darle una mano a quien lo necesita, es esta obra magnífica, esta obra de bien que están llevando adelante. Lógicamente que también agregar a Padrina, a Axel, a Sergio Lapegüe, a todos los que se sumaron a este día de fiesta y este día de solidaridad, y ojalá que haya mucha gente como ellos, así no tengo duda que vamos a poder vivir en un mundo mejor, ¿no? Karina, solidaria, así podríamos decirlo. Sí, la verdad es que yo cuando puedo y tengo el tiempo trato de estar en todos los eventos solidarios, porque bueno, es la manera que nosotros desde el trabajo que hacemos y la popularidad podemos convocar y participar y acompañar toda esta movida que en realidad la hace gente que realmente trabaja. Pero bueno, la verdad es que es un placer, digamos, dentro de la posibilidad de uno poder colaborar, poner el granito de arena. Y dentro de lo que fue tu año, que además es un año muy movido, muy fuerte, con un éxito en pantalla, venís de muchos éxitos por suerte, ¿y cómo estás viviendo todo este proceso, este proceso de volver a lo que es la producción nacional en el sentido de las tiras y con muy buen nivel? Y la verdad es que yo estoy como bastante acostumbrada a la tira, lo que tiene es eso, que cuando haces tira trabajás mucho, son muchas horas todos los días, pero bueno, yo disfruto, a mí me encanta el trabajo, me gusta trabajar, agradezco tener trabajo de lo que me gusta hacer y nada, lo disfruto. También sabemos que el trabajo nuestro es temporario y que tiene sus altibajos, así que cuando está hay que disfrutarlo y aprovecharlo. Muchísimas gracias por estar. No, gracias a ustedes, gracias a toda la gente que se acercó, gracias a la gente que realmente moviliza todo este sistema para poder colaborar, a Axel, que es de alguna manera la cara siempre visible de este evento también, así que bueno, beso enorme a todos. Yo les digo a todos los famosos que se vayan acercando, no los voy a nombrar, ya los conocen todos ustedes, pueden hacer las fotos, lo que ustedes quieran, y obviamente la última palabra la va a tener Axel, que es el padrino de todos. Bueno, 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 vamos a hacer así. Yo no tengo la guitarra en ningún instrumento que ha cantado, porque celebra la vida a Capella, que la saben. Un poquito y decirles, nada, que ya Pasti dijo casi todo, yo siempre cuento una anécdota que me gustaría que la escuchen atentamente. Cuando yo conocí a Pasti, que fue quien recién habló para ustedes acá, que es el realmente motor de la fundación, no soy ni yo ni ninguno de los que estamos acá, más que los chicos y Pasti, yo conocí a una persona que me invitó a su cumpleaños, y cuando me invitaron al cumpleaños, que tenía un montón de amigos, porque la verdad que Pasti en zona azul es muy conocido, tenía un montón de amigos, y pedía que en su cumpleaños, en vez de traerle un regalo, traigan una donación, lo que sea, cualquier cosa, un paquete de fideos, una tabla de lavar la ropa, cualquier cosa, y él al otro día, o la semana siguiente, iba con un grupo de amigos, familiares, Sabri, bueno, Delphi, toda la gente, y amigos del barrio, de Norma Plata, también, del equipo de fútbol, ¿no? Y lo repartían a diferentes lugares con gente que necesitaba, ¿no? En casas de gente que necesitaba. Así nació un poco el espíritu original de Sosolidario. Y la idea y la premisa que Sosolidario tiene, es después, que no es difícil, pero a veces parece muy lejana, es que esto se copie, nada más. En realidad, ayudar podemos todos, no hay que ser ni súper dotado, ni súper inteligente, ni tener plata. Mi abuela decía que cuando uno tenía la posibilidad de dar, que diera lo que tenga. Y si no tenía nada, siempre estaba el corazón, para dar tiempo, un oído, una palabra, alguien que necesita un abrazo, un apoyo en cualquier sentido. Sosolidario, para mí lo más importante, no es solamente que a ustedes los reciben para tomar la merienda, para comer, para lo que sea, pero a mí me parece mucho más valeroso también el apoyo emocional que se les da muchas veces, el que tengan un eco para desahogar sus vacíos sociales, que esta sociedad tiene muchísimos. Así que, bueno, así nació. Pasti pidiendo que en su cumpleaños traigan donaciones, y él las llevaba a otros lugares. Y un día dijimos, va a darle forma a esto, y darle una personalidad jurídica, y nació Sosolidario, que es una ONG representada por Pasti, y por un montón de amigos que somos. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda, celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. Gracias. Fuerte un aplauso. Axel, un solidario. Muchas gracias a todos ustedes. Nosotros más que agradecidos con toda la gente de AGOEC, desde Jorge Mancini, Fernando Fase, José Roldán, que la verdad que esto es un evento que es flor de mucho tiempo, una semilla que se ha sembrado el año pasado, han venido a visitarnos varias veces a las sedes, nos han colaborado para que podamos construir una de las sedes, que la estamos inaugurando ahora próximamente, que es el Amparo en los Niños, donde nos han donado todo tipo de materiales, y siempre están ahí agazapados esperando que nosotros les solicitemos colaboración, la verdad que estamos más que agradecidos, que nos hayan brindado las instalaciones para los chicos, es una posibilidad enorme que puedan venir a un parque como este, con lo cuidado que lo tienen, y toda la gente del gremio que se nota que trabaja a CODA COI, están mancomunados porque los ves desde el primero que te recibe hasta el último que colabora, todos se notan que hablan el mismo idioma y que tienen como somos nosotros también esa unidad, ese sacrificio y ese servicio tan importante por la otra persona. Así que nos sentimos como en casa desde el primer momento que llegamos hasta, bueno, lo estamos viviendo ahora el evento con mucha felicidad y a pesar del clima hemos vencido ese gran factor. Hay voluntad, hay voluntad que es lo más importante. Sí, por supuesto. Sobra la voluntad que es lo más importante y lo que hace que este evento sea lo que es, que es justamente juegos y sonrisas. Los chicos están jugando, están riéndose, la están pasando muy bien y bueno, nosotros desde Sur Solidario se lo tenemos que agradecer a todo el gremio, a BOEC, que la verdad que movió cielo y tierra por nosotros, ha conseguido apoyo de todos, la verdad que desde el SEAMS hasta lo que se te ocurra que nos han colaborado, pero bueno, esta posibilidad que nos han dado para nosotros es incalculable. Así que agradezco a todo el gremio, a todos los afiliados que han colaborado con la entrada y nos van a posibilitar a nosotros poder desarrollar la fundación en la que viene con mayor liviandad y eso se agradece de todo corazón.